A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El gerente interventor de Endupar, posesionado recientemente, renunció a su cargo por presuntas amenazas que recibió. Sí, recibí una llamada del superintendente esta mañana diciéndome de que había renunciado, de que eran hechos su renuncia. Nosotros como sindicato y como trabajadores rechazamos rotundamente esas clases de amenaza. Eso no se puede estar dando aquí en esta ciudad por venir a salvar una empresa, por venir a poner en orden una empresa. Bajo observación médica se encuentra una mujer en un centro hospitalario de Valledupar tras intentar ponerle fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en el Corrimiento de los Venados, jurisdicción de Valledupar. La mujer alcanzó a ser vista por sus familiares y vecinos, quienes lograron impedir que acabara con su vida. Le echarle agua bendita. Sí, que le echen agua bendita. El precandidato a la alcaldía de Valledupar, Gonzalo Arzusa, aseguró que en la ciudad, al parecer, están operando bandas criminales. Necesitamos atacar de manera seria y rápida a las bandas criminales con la Policía Nacional, por medio de inteligencia, por medio de la acción clara e integral de la Policía con la Fiscalía Nacional y además de eso la intervención de la comunidad para que denuncien el incentivo de la recompensa y por supuesto la administración municipal llevando todo el ofrecimiento de servicios a la comunidad para que ésta se sienta arropada frente a lo que pueda suceder y sienta que hay un compromiso. En un 46% avanza la obra del Centro Cultural y Convenciones de la Música Vallenata. Podemos ver el primer piso ya cuenta con, incluso ya finalizando, incluso las áreas de servicio, paralelamente a eso estamos trabajando urbanismo, acabado, áreas de acceso, excavación para la rampa de acceso al sótano y así mismo como lo mencionamos hay unas actividades que si bien es cierto hoy no están sumando este 46% de avance físico en el momento que se instalen se van a disparar en las próximas semanas, como por ejemplo la cubierta envolvente. Una avioneta se accidentó en la pista del aeropuerto Alfonso López de Valledupar. La aeronave tuvo fallas mecánicas al momento de aterrizar. En este percance no hubo personas lesionadas y la situación fue controlada oportunamente. Aguachica se encuentra en alerta roja por el brote de dengue que cobró la vida de una niña de 4 años y tienen delicado estado de salud a varios menores de edad. Sicarios asesinaron de 4 impactos con arma de fuego a un peluquero en el barrio Mareigua de Valledupar. La víctima identificada como Andrés Felipe Cugia, de 24 años, al momento del crimen se encontraba atendiendo a un cliente. Almacén las modistas, completamente solo. El decreto que restringe la movilidad de motocicletas en la zona céntrica de Valledupar se encuentra en revisión técnica. Esta decisión se da luego que comerciantes de este sector aseguraran que con la restricción de motos han tenido pérdidas económicas. En Curumaní decretaron la calamidad pública debido a cientos de familias danificadas que dejaron las fuertes lluvias registradas en días anteriores. Una recompensa de hasta 50 millones de pesos aportado por la gobernación del Cesar y la alcaldía de Pailitas serán entregados a quien suministre información que conduzca con la captura de los demás autores del asesinato del líder sindical Jason Jacome, registrado el pasado viernes 10 de marzo en Pailitas. Se cumplieron 22 años del asesinato de los líderes sindicales Balmore Lorcano Rodríguez, de 38 años, y Víctor Hugo Orcasita, de 36 años. Me siento sola, sola, desamparada. Será todo para mi hijo. Iniciaron las obras de la fase 2 de la Universidad Nacional C de la Paz que permitirá aumentar la cobertura de 1.300 a 2.000 estudiantes. Un padre y su hijo menor de edad resultaron gravemente heridos tras un accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en el municipio de Curumaní. Los afectados al parecer se movilizaban en una motocicleta en exceso de velocidad y chocaron contra el pavimento. Los lesionados fueron trasladados al hospital Cristian Moreno Payares. Cuando se encontraba en un estanco, fue ultimado de un tiro a la altura de la cabeza Danilo Luis Toncel Baza. La madrugada de este domingo, en el corregimiento Huacochito, jurisdicción de Valledupar, por sujetos que llegaron al sitio y sin mediar palabra le dispararon. El hombre de 30 años era conocido como Nilo. Cabe mencionar que con este crimen, el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 34. En un hecho que es investigado por las autoridades, un militar que viajaba en un bus de servicio público por la vía del corregimiento La Mata, jurisdicción de La Gloria Cesar, fue herido a bala. La víctima, oriunda del municipio de San Martín, viajaba en compañía de su hijo menor de 15 años. De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo fue atacado por una ráfaga de disparos cuando se encontraba en movimiento. ¡Gracias!